¡Mmm! ¡Qué bueno! Sí Muy buenas, bienvenidos a Venus Act Tu lugar para dar sabor a tu vida sana y naturalmente Hoy está aquí conmigo Isabel Moreno Y vamos a hacer la receta del chucrut Para que aprendáis a hacer chucrut en casa Y no tengáis la necesidad de comprarlo Y podáis hacerlo siempre que queráis Como siempre la receta ya sabéis que está aquí en PDF Y que podéis descargarla y así tenerla en vuestro ordenador en el link de la descripción Lo primero que vamos a hacer es esterilizar los tacos Esto es súper importante, ¿verdad Isa? Sí, porque si se nos contamina el chucrut se echa a perder Entonces es súper importante que hiervan durante 20 minutos Y luego tenemos que tener mucho cuidado con las manos también, ¿no? Para que no contaminemos el producto Y lo que sí es importante a la hora de esterilizar los tarros es que pongáis el agua fría y el tarro de cristal Y lo llevéis todo a ebullición porque si ponéis el tarro en el agua hirviendo se os va a explotar Y la armáis, armáis la más morena A la hora de hacer el chucrut lo más importante es que lo cortéis lo más fino que podéis Si no tenéis mucha habilidad con el cuchillo lo que podéis hacer también es una mandolina, ¿no? Sí, o rallarlo directamente Ah, perfecto Podéis rallarlo en el rallador y también quedará súper finito Oye Benu, ¿y tú no le echas zanahoria al chucrut? Pues yo personalmente al chucrut no le echo zanahoria Pero podemos también, tú sí que lo queréis Yo sí También rallada, ¿no? Sí Le podemos echar zanahoria perfectamente y también queda súper bien Y ahora ponemos la sal y lo vamos a amasar bien para romper todas sus fibras y que suelten bien todo su jugo Esto normalmente es un proceso que nos llevará unos 15 minutos aproximadamente Y ya veremos que va a soltar bien de agua ¿Con una cucharadita de sal es suficiente con esta cantidad? Sí, sí Si vemos que nos suelta agua la añadimos un poquito más Vale Bueno, ya tenemos la col amasada, ¿no? Por así decirlo Ya ha soltado todo el agua y ahora vamos a preparar la salmuera Que lleva sal y agua Las cantidades de la salmuera las tenéis aquí en el pdf que aparece a continuación En el link de la descripción Así que nada, simplemente mezclamos agüita con la sal Y aquí en nuestro tarro ya esterilizado vamos poniendo el chucrut Y vamos presionando todo el rato Y si nos apetece podemos ir poniendo unas especias como un poquito de laurel Un poquito en el dos si queremos Y unas pimientas Y vamos poniendo de nuevo otra capa bien escurrida Y bien presionada para que no haya nada de aire Porque eso lo que nos puede hacer es que sobrefermente la masa Así hubiese aire Exactamente, no queremos que haya nunca nada de aire a la hora de hacer estos piques Y mirad como vamos crean las líneas Y ahora ya le añadimos nuestra salmuera Y le añadimos también, yo le he añadido este cacharrito Para que haga bien de presión Y ahora ya que lo hemos tapado Le hemos puesto también un vasito dentro para que haga bien de presión Lo vamos a dejar fuera de la nevera Durante unos tres días Unos tres, cuatro días Lo miramos cada día para ver cómo va Y personalmente lo ponemos A mí me gusta ponerlo encima de un plato Porque siempre suelta un poquito de liquidito Aunque aquí hay bastante hueco Pero bueno, siempre mejor en un plato Y en un lugar fresco y seco Así que nada, como veis La receta del chucrut casero es súper fácil No tiene nada Y cualquier persona puede hacerlo en su propia casa Y además está mucho más rico que el comprado Así que ya sabéis que la receta la tenéis aquí En el link de la descripción Para que la podéis descargar Y una vez que estéis ahí Que no se os olvide tampoco de descargar El plan de cocina sana, natural y energética De cinco días Para organizaros mejor en la cocina Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos la próxima semana ¡Chao!